Al final de la tarde, los cuerpos fueron trasladados al edificio de gobernación departamental de Quetzaltenango, donde el presidente de la República y el alto mando de la policía rindieron un homenaje póstumo a los agentes asesinados en cumplimiento de su deber. Con la presencia de la Comisionada para la Reforma Policial, altos mandos de la Policía Nacional Civil, el viceministro de Gobernación, Edi Juárez, y el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dio inicio el homenaje póstumo. El mandatario externó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Estamos presentes, solidarizándonos con la familia, con las esposas, con los niños, con las mamás, con los papás de los agentes que fueron asesinados el día de ayer en la subestación de San Cajal. Pérez Molina destacó que los agentes cumplieron en todo momento con su servicio a Guatemala, y se une al dolor de las familias afectadas. Le estoy pidiendo y exigiendo a las autoridades que están encargadas de la investigación que este asesinato no quede en impunidad. que se haga la justicia que tiene que hacerse, que los delincuentes, que los cobardes, que asesinaron a los agentes de la Policía Nacional Civil, no van a tener paz en su corazón, y no van a tener descanso, porque tampoco las autoridades van a tener descanso hasta que los capturen, hasta que los lleven a la cárcel, hasta que los lleven ante la justicia, por supuesto ante la justicia de Dios, que no se escapa nada, pero también aquí ante la justicia en la tierra. El presidente solicitó a los ciudadanos que tengan información, la compartan con las autoridades, y que no permitirá que hayan más asesinatos de agentes policiales. Y voy a seguir trabajando incansablemente, hasta que tengamos la paz que nos merecemos, hasta que estos cobardes asesinos estén en la cárcel, que es lo único que merecen. Posterior al acto, los familiares trasladaron a las víctimas, cada uno a sus comunidades, donde serán velados, y darles cristiana sepultura.